Hola que tal amigos de Youtube, estamos haciendo un video mas para el canal y esta vez estamos aquí en el jardincito del techo y pues a ver si enfoca esto, les quería presumir aquí mi planta Hipomoea cuamoclite chicos Hipomoea cuamoclite, esta planta que mira tiene las hojas demasiado extrañas, es una enredadera muy muy bonita las flores son rojo intenso en forma de estrella, la verdad es que están muy 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 bonitas producen semillas a lo loco, así que son muy muy fáciles de germinar, las semillas yo se las eche ahí y ya están naciendo, miren ahí están, podemos hacer germinación de esta planta próximamente por aquí tengo también semillas de la Hipomoea morada y otras más aquí estoy echando sus semillas correspondientes en cada maceta para que pues para que no se vayan a trinar mezclando ok, como son las semillas de esta de la Hipomoea cuamoclite ok, son unas semillas bastante bastante pues extrañas diría yo ok, bastante bastante extrañas porque acabo de agarrar unas ok, déjenme ver, aquí tengo una ajá déjenme un momento, ok la flor obviamente tiene esta parte de aquí ay, no enfoca, no enfoca chicos ok, la flor es una forma de estrella ahí está la estrella, la estás viendo tú bastante bastante buena, bastante bonita y las hojas tienen forma como de esqueleto ok y cuando la flor ya es polinizada mira cuánto polen tiene ahí alrededor vamos a ponerle otra vez aquí el zoom mira cuántas manchitas de polen tiene ahí alrededor esos puntitos blancos que ves ahí son polen la florecita, la florecita pues se termina secando aquí tienes una que ya se secó aquí está, mira, ahí la ves aquí en este, esta de acá y se termina pues quedando el bulbito el bulbito crece, crece ya polinizado obviamente y pues aquí tenemos otro bulbito no estoy seguro si va a ser ah, apenas va a ser la flor, ok aquí tenemos otro bulbito que está creciendo apenas ahí lo ves, ahí está y se pone bien gordito así como este así como este de acá a ver, espero que lo alcances a ver ya que está así bien gordito pues empieza a secarse, ok aquí ya hay varios bulbitos que arranqué que eché para que germinaran acá pero este para mañana ya va a estar listo ya va a estar listo para ser quitado y echado ahí para no perder la costumbre y dentro de él hay cuatro semillas chicos cuatro semillas que tienen esta forma tienen la forma de la caca del ratón ok, no sé si han visto caca del ratón o heces de ratón son así igualitas, ok déjenme agarrar otras otras de las que eché aquí déjenme ver si las encuentro primero porque, ah mire aquí hay otra ok por aquí debe de haber una más no estoy seguro ok, solamente encontré dos de las que eché si te fijas obviamente si parece caca del ratón si parece cacota del ratón y pues es muy fácil para que los depredadores no se las coman ok, para que los pajaritos etcétera vean y digan ay es caca del ratón y se vayan, ok estas semillas necesitan muchísima agua ok, muchísima agua a diferencia de otras hipomoeas que puedo germinar en climas tropicales durante el invierno estas no germinan durante el invierno chicos no germinan durante el invierno aunque vivas en zona caliente necesitarías vivir tal vez en la playa o en algún zono que haga muchísimo calor para que germinen les gusta mucho mucho el calor les gusta mucho mucho el agua y pues ahorita que ya empezó el calor ya está empezando la primavera ya me están naciendo les voy a enseñar algunas para que las vean vamos a hacer un video de la germinación de esta plantita para que tú digas madre mía Willy la quiero germinar déjenme ver si enfoca ahí está mira tiene una forma de estrella chicos ahí está la estrellita la verdad está muy muy bonita te la recomiendo que la tengas en tu jardín es una planta muy muy bonita de verdad una planta muy muy bella que pues debe ser no debe ser pues imperdible debe ser imperdible perdón para tu jardín chicos y bueno pues el video es un video corto nada más quería presumir aquí mi hipomoea cuamuclite ay dios mío ya casi la trozo casi la trozo una enredera bastante bonita bastante bonita bastante prolífica porque tiene muchísimas flores antier todo esto estaba llena de como 5 6 7 flores pero en arbustos más grandes obviamente se llena más ok por eso eché más semillas ahí que ya están germinando pues bueno chicos nada hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado que les haya entretenido la hipomoea cuamuclite así se llama está bastante bonita como le llaman también le llaman fin de amor también y por ahí escuché que le decían bandera española pero me parece que la bandera española es otra ok no olvides suscribirse dejar su like su comentario déjame en los comentarios si te gustaría verla germinada la vamos a germinar pronto no olvides suscribirte ok nos vemos en otro video y voy a dejarlo con la postal de este lado a ver vamos a ver ahí está hipomoea muy muy bonita que enfoque ahí está nos vemos chicos bye